Y hoy os voy a explicar, porque he cambiado el nombre del canal Vale, que no habéis visto como he cambiado el nombre del canal, pues... Vale, normal, no visitáis el canal, es decir, normal, estaba yo solo, uno no pintaba nada Bueno, el tema, eh... sí, no me voy a mover mucho Sí, me estoy moviendo como loco, pero no me voy a mover mucho porque estoy en cama, vale No soy como estos youtubers que se preparan, se peinan, se maquillan Se meten en colonia, como si yo fuera a leer esa colonia Sí, tío, que huele esa colonia, que huele a través de la pantalla Bueno, el tema, eh, quería explicaros, porque ya voy a subir un vídeo dentro de, yo que sé, una hora, dos Después de este, para explicar de que va el canal, el trailer, los nuevos contenidos, presentaros a la segunda persona, Neka Kawai ¿No me preguntéis el nombre? Lo que me mola es el de Kawai, con dos sis, cuidado, eh, con dos sis Y así sabréis de que va un poquito más, o sea, es que yo solo no lo hago, esto no tengo gracia Y si no tengo gracia, qué coño hago aquí, pintando gilipollas Y moviendo tanto los brazos, coño, que después, me veo en el vídeo y siempre me quedo Y ese movimiento tan, tan sensual, eh Que nada, bueno el tema Eh, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, era para explicaros eso Y me estoy centrando sobre todo en el canal con ella en videoanálisis ¿Por qué? Porque yo soy como la marioneta Y ella encuentra vídeos que están guapos Y me dice, mírate este vídeo, pero no lo mires, míralo mientras estás grabando Y es como, ¿qué me mandará? ¡Me manda cada mierda! ¡Pero cada mierda! ¡Que es una obra de arte! Por eso me encanta, bueno Pues nada, ahora os explicaremos en el trailer y... Hasta la próxima, hasta dentro de una hora ¿Por qué hago así si no tengo reloj? No tengo reloj, no os doy pena Bueno, venga, ahora sí, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!